¿Qué es el fin de semana? ¿Hay cupos todavía? ¿La gente se puede anotar? Sí, 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 hay bastante cupos. La idea es tratar de llegar a más o menos 12, 15 parejas, así que hay bastantes lugares todavía que están para que los ocupen, así que bueno, que no se queden atrás y se metan. Bueno, como siempre, el nivel ya quedó demostrado, ¿no? Aquí en Jujuy viene creciendo. ¿Los premios también son interesantes? Los premios sí, el nivel también, tuvimos un año muy bueno de competición, acá de estilo se jugaron lo que es la liga de secta, la liga de séptima, se vio un nivel bastante alto. Y ahora también con los premios también estamos por entregar trofeo, indumentaria, hay algunas categorías también que le vamos a entregar efectivo. Depende todo de la cantidad de parejas que estén encriptas también. La cancha principal, digamos, del torneo es la que está aquí a tu espalda, ¿no? La de estilo pádel, pero hay otras sedes también. Sí, la organización corre por cuenta nuestra, vamos a contar con un staff también que se van a encontrar en los distintos clubes que en los que se juegan, como será la posta o el nuevo club de acá, las palmeras pádel también. Bien, perfecto. ¿Tenés en tu mano una paleta para sortear? ¿Están con una rifa? Esta paleta se sortea, bien se termina de completar los 100 números que están en venta, es una bábola Viper de alta gama, así que, bueno, el número vale 2.500 pesos y también va a haber otra paleta más, una gama más baja en sorteo, así que, bueno, que no se queden atrás con él, que va a estar interesante. ¿Se invierte 2.500 en un número, pero te podés ganar una paleta que vale más de 100.000? Sí, arriba de los 100.000 pesos, sí. Así que, bueno, creo que será una buena inversión y, bueno, ¿quién no va a querer jugar con una de estas? Claro. ¿Y cómo hacen para ubicarte, para comprar la rifa? La rifa está publicada en todas las páginas nuestras, estilo pádel 22, tanto al teléfono de contacto nuestro que también se encuentra en lo que es en el menú de Instagram. Y los sorteos se hacen como hicimos los dos anteriores, también a través de la tómbola jujeña. Bueno, Emi, el torneo con público también, ¿no? La gente, la gente últimamente le ha tomado un cariño especial al PAN. Sí, esa es otra cosa que queremos aprovechar, los partidos que sean tempranos, también pueden venir con la familia, el complejo cuenta con piletas, cuenta con cancha de fútbol, obviamente tiene un costo adicional, pero, bueno, entre partido y partido pueden distraerse también, me andré a eso. Bueno, los horarios arranca este jueves, la primera etapa, ¿van a estar todo el día compartidos? Trataremos que el jueves y viernes se liquiden todos los que son los partidos de zona, por cuestiones de trabajo, normalmente juegan muy tarde, así que calcularemos que estaremos arrancando 8 de la noche, 9 de la noche, con pocos partidos. Ya la jornada del sábado será un poco más interesante y, bueno, las finales serán lo que será el domingo desde el mediodía hasta la hora de la noche. Muy bien, por último, ¿no? Para la gente, redes sociales, números telefónicos. Sí, las redes sociales, estilo padel, tanto Facebook como Instagram, y lo que es el teléfono de contacto es 3884-156-567.